Buen día a todos y todas. Los invitados tan distinguidos que se encuentran acá presentes. Para mí es un gusto el poder representar a la Dirección Departamental y en este caso al licenciado Romulo Xicali, quien le hubiera gustado estar acá presente para darles su saludo. Pero él por sus múltiples actividades no se pudo encontrar acá, pero me envió a mí para darles su saludo y para decirles feliz Día del Maestro. Él y todos sabemos que ustedes cada día hacen un trabajo tan importante como lo es el educar, el ser ejemplo para todos esos niños y niñas que se encuentran en sus aulas. Ustedes son ese ejemplo que ellos están viendo. Ellos van a ser el futuro de Guatemala. Ellos son esa generación a la que ustedes están enseñando el día de hoy. Todos los maestros son los creadores y formadores de esas vidas. Todos sabemos que el ser maestro es el trabajo, uno de los más importantes, porque ustedes trabajan con seres humanos, con vidas, no con papeles ni con hojas que se pueden tirar si están mal. Se pueden hacer una bolita, ¿verdad? Y depositarlo en un bote de basura. Pero con una vida no se puede hacer eso. Un niño, una niña, es el ser más importante, porque de ellos depende el futuro de Guatemala. Entonces, a todos que decimos, maestros y maestras, sabemos, ¿verdad? De las limitantes con las que se encuentran. Pero eso no los detiene a seguir adelante y esforzándose para formar hombres y mujeres de bien. Para que ellos sean las nuevas generaciones, para que ya no haya tanta delincuencia y depende de ustedes, maestros. En la casa, las familias, los padres son los encargados de fomentar los valores. Pero en las escuelas, ustedes son los encargados de cumplir esos valores, de enseñarles a los niños. Ustedes son los que dejan huella en cada uno. Y la huella puede ser la que ellos lleven hasta el resto de sus vidas. Así que, no me queda más que decirles, Feliz Día del Maestro. Que Dios los detenga y sigan adelante. No se detengan por nada ni por nadie. Que Dios les dé sabiduría y entendimiento para poder ser ese ejemplo y para poder guiar a los niños y niñas por el camino correcto. Dios les bendiga.